Alerta escape al espacio. Multimillonarios planean huir del planeta ante el colapso global, según la vicepresidenta de España. Noticias de Estados Unidos y del mundo. América, la vicepresidenta primera del gobierno de España, Nadia Calviño, ha denunciado este lunes que algunos de los multimillonarios más influyentes del mundo están preparando un plan B para escapar de la crisis climática y social que amenaza al planeta. Según Calviño, estos multimillonarios están invirtiendo en proyectos que les permitirían abandonar la tierra, refugiarse en el metaverso o aislarse en mansiones fortaleza. Estamos ante una nueva forma de elitismo y de desigualdad que es inaceptable y que pone en riesgo el futuro de la humanidad, ha declarado Calviño en una conferencia sobre la Agenda 2030 en Madrid. No podemos permitir que unos pocos se desentiendan de los problemas comunes y busquen salidas individuales que solo benefician a sus intereses. Calviño ha puesto como ejemplos de este plan B a algunos de los empresarios más conocidos del sector tecnológico, como Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg. Según la vicepresidenta, estos multimillonarios están dedicando parte de sus fortunas a desarrollar cohetes espaciales, crear mundos virtuales o construir residencias blindadas. Estos proyectos no son solo una forma de diversión o de innovación, sino una muestra de que estos multimillonarios no confían en el futuro de la tierra ni en la capacidad de cooperación de los gobiernos y la sociedad civil, ha afirmado Calviño. Es una actitud irresponsable y egoísta que debemos combatir con más democracia, más solidaridad y más justicia social. Calviño ha defendido que la única forma de afrontar los desafíos globales, como el cambio climático, la pobreza o la pandemia, es mediante el multilateralismo y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, ha instado a los multimillonarios a contribuir con sus impuestos y con sus iniciativas al bienestar colectivo. Los multimillonarios tienen una responsabilidad social y moral con el resto de la humanidad, ha concluido Calviño. No pueden pretender vivir al margen de la realidad ni crear sus propias realidades alternativas. El planeta es uno solo y todos somos parte de él. ¿Y tú dime qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!